Ya estamos en la capa 11, en teoría deberíamos encontrar algo aquí No quiero encontrar carbón, cabrón ¿Entendiste? Carbón, cabrón Vamos a ir haciendo reforzador Pero para eso creo que necesito ¿Qué necesito para hacer reforzador? Eh... Bueno, necesito Necesito diamante, necesito redstone Bueno, cristal, palo, eso es lo de menos Bueno, necesito redstone, redstone Redstone Y... Y diamante Redstone y diamante, que verga Vamos a hacernos un piquito de hierro Con el hierro que nos queda Por si llegamos a encontrar diamante o redstone Redstone Ya lo picamos Aquí estamos Estamos en una capa muy Y... Muy alta, loco Estamos en una capa demasiado alta Aquí va a estar complicado llegarle al... Al carbón Al carbón, no Al hierro Al hierro tampoco Lo que quería decir era que va a estar complicado llegarle al diamante Porque, claro, recordemos que estamos... Estamos en la 1.12 Entonces, claro, aquí... Aquí todavía encuentras diamantes a partir de la capa 10, creo 11, 10, algo así La piel que dice este cabrón Creo que este cabrón está borracho, loca Vamos a ver... Vamos a ver el lado positivo Que ya estamos en la capa... En la capa... En la capa... 26 ¿Qué es esto? Mena de cristal mágico Esta mierda no sirve de nada Ya estamos en la capa 11 En teoría deberíamos encontrar algo aquí No quiero encontrar carbón, cabrón ¿Entendiste? Je... Carbón, cabrón Ah, pero yo no quiero carbón Quiero encontrar mínimo, mínimo Dame hierro, aunque sea Para poder seguir armándome O sea, se ha generado... Un montón de este cristal de mierda De ese mod Y no se ha generado el... ¿Qué pasa? Creo que debía haber puesto antorcha, loca Ahora se me va a llenar de mobs Me va a llenar de mobs la... La cueva Bueno, la mina Bueno, mina, aunque sea algo derecho ¿Qué es esta mierda? ¿Dónde estamos, loco? ¿Dónde estamos, loco? Creo que debajo hay una... ¿Qué es esto? Bloque de magma Ah, que hay lava por aquí cerca Llegamos a una dungeon, cabrón O sea, yo pongo la regla de... De no vivir cerca de una dungeon Y yo... Y yo me voy a vivir arriba de una dungeon O sea, me parece justo Porque, o sea... Justo e injusto Porque... O sea... No es justo que... Por un lado injusto Porque, o sea, no es justo... Injusto porque... Que literal, estamos arriba de la dungeon, cabrón Si caigo la regla me la paso por el huevo, también te digo Bueno, es que al menos encontramos... Redstone Como me cuesta decirlo, cabrón Red... Redstone, redstone Redstone Más redstone Pero nada de diamante Pero nada de diamante Pero nada de diamante Aunque normalmente el diamante también aparece cuando estamos así en... Acá no se encuentra la redstone Por ahí puede encontrar también el diamante, pero no sé ahorita por qué... Porque no me sale nada loco Y que nos falta, a ver... Eh... Esto ya tenemos Cerró la piedra Yo ya no la tenía... Nada, no es que la cocine Cocine Solo... Lo justo de piedra Ok ¿Qué más? Yo creo que ya lo podría hacer Este bloque láser lo puedo hacer Pero no puedo hacer este completo porque no tengo... La onda do tu si Una onda da pala Yo gosto de tu cuardo se senta brisada La onda do lanza La onda da pala Yo gosto de tu se cuardo ¡Suscríbete al canal!